Bienvenidos a la venta del olivar Bienvenidos a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir en igualdad Venta del olivar Venta del olivar Venta del olivar Venta del olivar Bienvenidos a la venta del olivar ¿Qué tal ha sido el primer día? ¿Cómo está siendo? Muy bien Bueno, yo creo que el crie, lo que decíamos antes Que no empieza el primer día, no empieza el lunes Yo creo que empieza el domingo por la noche Que alguno está ahí nervioso Ay, que voy al crie, cómo es aquello que no he ido nunca ¿Qué me espera allí? ¿Cómo será la gente de allí? Pero aunque los compis más mayores Ojalá os han contado un poco A ver, ¿quién ha dormido regular? Hay que ser sinceros Yo lo Un poquito todos Pues esta no es por primera noche No os preocupes Que además dormir con amigos es siempre muy divertido Bueno, bueno, voy a contaros esta mañana ¿Cómo habéis llegado el crie? ¿Alguien ha venido en bicicleta o en patinete? No, hemos venido en un autobús Que nos ha recogido en el frente del campo de fútbol Y el viaje ha sido un poco largo Porque pues como que no hemos hecho más juego Estábamos un poco dormidos por la mañana igual Y teníamos pocas ganas de juego Bueno, ya recuperaremos No os preocupéis Ahora que ya nos vamos espabilando El día avanza Bueno, cuando hemos llegado Hemos bajado todas las maletas Y hemos dicho Esto que grande, esto que chulo, ¿verdad? Y ya ha venido el director Paco Y nos ha estado dando una charla ¿De qué? ¿De qué nos ha dado la charla? Pues nos han dado Una charla de las normas Que hay que hacer en el crie Claro, porque son necesarias, ¿verdad? Dijimos que son necesarias Sobre todo por nuestra seguridad Lo primero Y luego pues para que todo funcione Como esperamos que funcione Y como está pensado Porque si no Nos podemos poner en peligro Sin darnos cuenta Por hacer alguna imprudencia, ¿verdad? Bueno, bueno Después de la norma Ya estábamos un poco cansados De estar sentados Que llevamos mucho rato Y nos han dicho Venga, ahora vamos a subir arriba ¿A qué? Hacer las camas ¿Hacer las camas? ¿Y qué tal ha ido eso? ¿Quién sabía hacer la cama entera? Poniendo la sabana bajera La sabana encimera El heredón El almohadón Es que hago muy bien Muy bien, ¿eh? Que las veces La primera vez que se viene al crie Eso de la sabana bajera Y dices ¿Me estás hablando en chino? ¿En polaco? ¿En portugués? Y no entiendo nada, ¿no? Bueno, así lo sabéis Lo mejor es hacerla en equipo Con nuestros compis de Lítera ¿Verdad? Sí Sí Y después ya hemos hecho ¿Os ha cabido todo en el armario? No, no hemos desechado De sobra Sí Con las pechas Allí Con los huequecitos La mesilla Bueno, bueno Hay que aprovechar el espacio ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Porque algunas, sobre todo Después de hacer la maleta Tenía una hambre ya Que no podía Sí Que le oía yo Lugir las tripas Desde mi casa Madre mía A ver, contanos ¿Cómo ha habido esto de la comida? Pues Hemos comido Por grupos Y hemos comido macarrones ¿No te habrá tocado Contra los pesas De tu cole en la mesa, no? No Ah, menos martes Y no hay que descansar un poco También Sí, sí, sí Y hemos comido macarrones Y pechugas Rebozadas Que nos gustan nada Que no Sí Y solo se ponían a levantar Los encargados De los grupos ¿Cómo que encargados? ¿Qué es eso de los encargados? Pues Son A ver Es un niño Que Claro, una vez En la mesa Cada comida Hay una persona ¿Verdad? Responsable Que reparte toda la comida A los demás De grupo Y se levanta A por pan O a por agua A por lo que necesite el grupo A por el postre ¿Verdad? O recoger Muy bien Como lo vamos cambiando Cada día Y en cada comida Pues lo turramos todos Es una forma también De colaborar entre todos Bueno, bueno, bueno Pues ya hemos comido Pero después de comer Hay unos chicos Que se han empezado A poner unos chalecos amarillos Y algunos se quedaban Un poco sorprendidos Y esto de los chalecos amarillos ¿Qué es? ¿Una protesta Como de la terroncia? Pues no Es otra cosa Al agua O sea, hemos elegido Unos niños Que se ponían unos chalecos amarillos Y que tenían Elas encargados De cuidar el crío Echar el agua Que sobraba Las plantas Mirar si los grifos Estaban bien cerrados Claro Y le llamamos La copa tuya Que no haya ventanas abiertas Para que no se escapa La calefacción Y así Contaminamos menos Y gastamos menos Y que no gote los grifos Que se reaproveche Lo que ha sobrado Muy bien Es una labor importantísima Y en ese ratito Después de comer Tenemos una de vuestras cosas Favoritas todas las semanas Que es el tiempo libre Que además se puede hacer En el críe Mil cosas A ver, ¿quién nos quiere contar Lo que ha hecho un poco En el tiempo libre? A ver, cuéntanos Pues en el tiempo libre Que tenemos más o menos Dos horas Que es un montón de rato Pues podemos hacer Varias cosas Podemos jugar Con los torneos Que podemos hacer Ajedrez Pimpón O futbolín Y luego también Podemos leer un libro Que hay un montón En la biblioteca Podemos jugar A algún juego de mesa Que es muy guay Como por ejemplo Uno que se llama El fantasma El fantasma blitz y vestidísimo ¿Verdad? Es el más rápido En coger ahí Y también Y también Es el jenga Que es uno De hacer una torre Y empezar a quitar Las piezas Y ponerlas para arriba Y luego se cae Bueno, mañana Nos contaremos Con más detalle Que hay algunos nuevos Que hay niños Que no los conocen todavía También se puede hacer Papiroflexia Con fibros de colores Manualidades Pintar Mandalas O el que quiera O el que quiera O el que quiera Tenemos muchas posibilidades Aquí en el crie Sí, sí Y de hecho De hecho En el tiempo libre A mí de verdad Es de esas cosas Que yo creo que A lo mejor Os lo pasáis en general Todos A mí me gusta mucho Veros en el tiempo libre Más cositas por la tarde Pues más cositas por la tarde Y después del tiempo libre Os hemos hecho Dindindindondón Nos hemos llamado A recoger un poco Porque nos íbamos a hacer Un par de juegos Un par de cosas ¿Qué nos hemos hecho esta tarde? Pues nos hemos hecho collares Con nuestros nombres Para que los demás niños Sepan quiénes somos Claro, porque como Coincidimos de diferentes sitios ¿Verdad? Venimos de diferentes localidades Así nos vamos empezando a conocer Ah, que tú te llamas marido Y tú te llamas Juan Fenómeno, ¿sí? Ya te puedo llamar por tu nombre Y no Hola chico Rubio Del pelo Dorado Y los ojos Verdes Porque si no Salgaríamos mucho Bueno, luego Hemos hecho otro juego ¿Verdad? Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? El protegido El protegido Que es un poco como Jugar a guardaespaldas Y el protegido ¿Y eso en qué consiste? Que Hacíamos Nos damos unos papelitos Que ponían los nombres De unas personas Que no conocíamos Y teníamos Que Que saber de ellos Como Siendo de guardaespaldas Tenemos que Investigar un poco ¿No? A ver ¿Qué le gusta? ¿Cómo se familia? ¿Dónde viene? ¿Cuál es su deporte favorito? Y observarlo un poco Durante la semana Sí Porque el viernes Haremos la resolución De todo A ver Como si hemos sido Buenos detectives Y hemos investigado Bien a nuestro protegido Sin que Sin que se entere Claro Es que eso es una labor Ahí importante Como un espía Bueno Y después de eso Nos hemos ido A hacer una cosa Que nos encanta Que es Merendar ¿Y qué había para llegar? ¿Por qué no os gusta ninguna? ¿Que no? Bueno No ha quedado En cuanto lo había Sobran tres o cuatro Y hemos avisado Venido Vamos a las noches corriendo ¿Verdad? Estaba muy rico Y después de eso Hemos hecho alguna cosa más Porque ahí la tarde No ha acabado Que seguía habiendo tarde Después Nos hemos repartido En dos grupos grandes Y unos se han ido Como a una isla ¿No? O un ICB Sí Hemos hecho dos talleres Y en uno Habíamos Era un ICB Y como Con seis partes Entonces Cada minigrupo Del grupo grande Se ponía en una parte Del ICB Y tenía que averiguar Pistas Para luego A averiguar Una cosa en general Y si a veces Se podía apartar Se podía partir Esa parte del ICB Y esas personas Que estaban ahí Tenían que correr A otros sitios Claro que si no Se quedaban Por el mar flotando Y no puede ser eso ¡Buencillos! ¡Buencillos! Muy bien Muy divertido Y el otro grupo ¿Qué ha hecho la ya? Porque estamos divididos Hemos visto Como Que hay que tener El respeto Que hay que tener Como respeto A otras personas Y que no juzgan Nos vemos sin saber Como es Esa persona Y hemos hecho También una lluvia De ideas De que podía Ser lo de Personas sin techo Y todo eso Nos concienciamos Un poco socialmente A veces De lo que hay Que a veces No los queremos Ni ver Y se vuelven Como invisibles Sí, sí Y es algo Que existe Y ocurre Y ellos saben Que los vemos Pero que pasamos De ellos Y eso no está bien Ahora estamos en Ahora estamos en nuestro Granito de videoblog ¿Verdad? Sí Y después nos toca ir a lucharnos Luego nos cenaremos Luego cenaremos Y después esta noche Me parece que había un juego ¿Verdad? Sí ¿Quién nos quiere contar El juego que había? Pues vamos a jugar al cluedo ¿Al cluedo? ¿Y qué? ¿Te suena en qué consistía eso? ¿Cómo has dicho? Eh... Pues que... Que hablo de detectives ¿Verdad? Como un CSI Que había que averiguar Que ha ocurrido un crimen O algo Y había que averiguar Pues quién había sido El responsable Y con qué lo había cometido Y dónde había sido Bueno, bueno Esta noche Acabará muy bien el día Y espero que descanséis estupendamente Nos despedimos Adiós Bienvenidas Bienvenidos A la venta del olivar